¿Qué pasa primicos? ¿Cómo estamos? Nuevo vídeo de Skin Club, ya tocaba abrir cajitas. Chicos, hoy vengo a hablaros primero de la Summer Cup de Skin Club, que se está disputando. Las clasificaciones han terminado y ya llegan los partidos finales para ese premio de 15.000 pavazos. Así que no os perdáis estos partiditos, porque va a haber mucha competición. Y bueno, dicho esto chicos, toca abrir cajitas, que hemos estado un tiempecillo desaparecidos, pero ya estamos por aquí. Tenemos 5.000 paviris, el evento de White Safari ni lo hemos escatado, a ver si meten uno nuevo. Así que nos hartamos esta parte. Ya sabéis chicos que con mi enlace de depósito, como siempre, tenéis un 10% extra. Tenéis tarjeta de crédito, Paypal, Bskins y Binance Pay. O sea, podéis pagar en criptomoneditas. Como este evento ya no está chicos, nos vamos directamente a abrir cajitas, que por cierto, están por aquí las de la Summer Cup. Vamos a catarla, vamos a catarla. Por cierto chicos, el premio del cuchillito anterior de los anteriores vídeos ya habrá llegado. Es que les se ponen en contacto con vosotros. Y en este nuevo vídeo, veremos lo que sacamos por vosotros. Algo habrá que sacar. Vale. ¿Dónde están? La que me interesa son las Summer, pero voy a abrir 5 para que veáis lo que sale, a ver si tenemos suerte y pillamos algo. Pero la que me interesa es la Summer. Pim, pam, pum, bocadilla tú. 30 babis, bueno. Hemos palmar la mitad. Bueno, pero nos conformamos. Vamos a ver 5 Sunset Clash. Y ahora vamos a abrir la tocha, la tocha, la que estamos buscando. Ojo. Bueno. Y papá el pájaro. Lo voy a vender todo. Pensad que le había dado un misclick a abrir de nuevo. Vamos a abrir 5 de estas. ¿Qué es todo lo que estaba esperando yo? Quiero abrir por lo menos 5 más, eh. Kimmy something good, eh. He visto otros guapos en esta caja, eh. Uh, una web, boom. Bueno, bueno. Esto nos lo quedamos. Bueno, no está mal. Vamos a abrirla de nuevo. 5 cajitas más. Y le vamos a tirar unas batallitas de esta Summer, eh. Bueno. La web. Bueno. Bueno. No me quejo. Vamos a abrir una quien es crazy, que esto no puede fallar en los vídeos. Una quien es crazy. Hay que sacar algo, eh. Que yo voy a mucho sin sacar nada. Me falta billete. Va. Ay, la quien es crazy. Como siempre. Como siempre. Vamos a ver por aquí. Vamos a abrir una The Guardian. Y no nos queda mucho. Quiero dejar algo. No me lo quiero fundir todo en este vídeo. Y para el pájaro. Y es para abajo. Dios mío. Algo tenemos que pillar. Sí o sí. Sí o sí. Me lajo. Unas de cuchillos, tío. Si es que las de cuchillos me dan cero esperanza. Pero algún día tendrás que dar un cuchillo bueno. Un mariposa. Un carambito guapo. De los caros. No de los baratos. Mira. Me da la M9. Digger Tooth. Bueno. Podría haber sido peor. Podría haber sido peor. Al menos. Yo habría uno de Butterfields. Ah, pero aquí puede caer una Deagle. Uh. Y una Glow. Uh. Pero ¿por qué se llama Butterflick and Eye? Si pueden salir otras cosas. ¡No me haga eso! ¡Hostia! ¡Qué baitazo me ha pegado! Ese tiene que valer pasta el Marvel Fade. ¡Bah! Voy a abrir uno o dos más, ¿eh? Ya me ha picado. Ya me ha picado. Me ha metido ahí ese. Ya me ha picado. ¡Bah! Por cierto. Estoy grabando en mala escena. ¡Ahora sí! ¿Esto vale algo? Bro, me está pegando una estampada que flipa. O sea, llevamos casi 2.000 pavos gastados. Y solo llevo 600. Mal va la cosa. Dame el Castle Harden, por lo menos. Menos mal que nos vamos a ir a nuestra batallita y vamos a hacer la épica. Vamos a crear una batallita por aquí y vamos a hacer la épica. ¿Y cuál es la épica? Pues no me preguntéis. Vamos a poner 5 Trinities, una Guardian. Creo que me he calentado, ¿eh? Vale, empieza metiéndome 100 pavos. Muy bien. ¡Uh! ¡Mete el algo gordo al delfina, eh! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Mete el algo más gordo! ¡Mete el algo más gordo al delfina, eh! ¡Mete el algo más gordo al delfina! 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 ¡Mete el algo 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 gordo al delfina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Era la épica! ¡Era la épica! ¡Vamos! ¡Le tiro otra! ¡Dios! Digo yo que he perdido por céntimos, tío ¡Con frío, eh! ¡De momento putísima mierda! Bueno, una esmeralda por ahí Bueno A mí no me va a meter nada ¡Uy! Si le mete el bayoneta Él me hincha otra vez ¡No! ¡No! ¡Puede! ¡Uy! ¡Uf! Por poco, eh ¡Uf! ¡Uf! Creo que se va a quedar así la cosa, eh Creo que se va a quedar así Y nos vamos a ir a lucrar ¡Uf! ¡Mamá! ¡Uf! ¡Mamá! ¡Que no hemos hinchado! ¡Pistaba mal, eh! ¡Pistaba mal! Hemos triunfado por céntimos, básicamente Por centimillos ¡Vámonos a la derecha para empezar! Bueno Bueno Había fe, eh Había fe Y sigo teniendo fe Sigo teniendo fe Sigo teniendo fe A la tercera va la vencida Y para asegurar Voy a intentar algo A la tercera va la vencida Y para asegurar ¡Uf! Es que Que cosa más fea, ¿no? Un Husman Ultravioleta Si entra para vosotros, eh Para los depositantes Y Aclaro, como es para vosotros Pues si entra Chicos Husman Eh Ultravioleta Minimalware Para los depositantes Ya sabéis Tenéis el enlace en la descripción 10% extra Al final del mes Se sorteará este cuchillito Para uno de los depositantes Mucha suerte, chicos Vamos a dejar esto por aquí Y seguimos Seguimos El autotronic Ese se queda El autotronic se queda, chicos ¿Y esto? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Se ha quedado ahí raro No sé lo que he hecho Bueno Por lo menos me lo llevo Es que se me estaba yendo Los rushes Le he dado el tirón Por el rush Lo conservo, ¿no? Vale, lo conservo Lo conservo, eh Conservo el rush, eh Vale Vale, vale, vale Conservo el rush Santo cielo Eres divino Quiero ser divino Hazme divino Hazme divino Me retiro, eh Vamos Vamos Ahora sí Ahora sí Ya no, ya Apaga la radio No quiero el nivel hacker Eres el número uno Sí, sí Gracias, gracias Pero apaga la radio Estamos bien Estamos Gucci Estamos Gucci Y si me sueltas este Adorméis como un angelito hoy Ojo, eh Pintaba mal Y al final hemos salido profi hoy, eh Hemos salido profi Estos dos se vienen Y el cuchillito para vosotros Se queda ahí Chicos No os olvidéis de Prepararos Para ver estos partiditos De la Summer Cup De Skin Club Del 8 al 13 de julio Espero que disfrutéis Estos partiditos Y esperamos que tenga mucha suerte El mejor equipo ganador De esos 15.000 pavazos No olvidéis Depositantes 10% extra Y este pedazo de human para vosotros Chicos Nos vemos en el próximo vídeo Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo uso Mis ideas no se acaban Soy un loco Yo me fui Son etapas de reposo Pa' los que decían Que yo no podía Ahora me tienen que ver Todos los días Soy su realidad No su fantasía No me preocupo Ya yo estoy arriba Quisieron pararme Pero no pudieron Quisieron llegar Gracias por ver el video Gracias por ver el video